Hola amigos de Divertidos, mi nombre es Sofía, tengo 10 años y mi talento es la gimnasia. Yo practico gimnasia hace 5 meses. Este deporte consiste en ejercicios de flexibilidad y tiene varios elementos y categorías. Hay niveles y por cada nivel los elementos van subiendo más, tenemos que hacer cada vez cosas más difíciles y mejorar. Yo tenía una amiga gimnasta y pues ella me empezó a enseñar cosas de gimnasia y así. Sí, en ese momento estaba en Bogotá. Después mi mamá me dijo que una amiga tenía un club de gimnasia y yo le dije que yo me quería meter y pues a mí me empezó a gustar mucho. Lo que más me gusta es que es un deporte muy completo y los aparatos. Se usan paralelas que son barras, viga, salto y suelo. Lo más difícil de la gimnasia son las barras porque necesitamos mucha fuerza en los brazos y en las piernas. Mi mayor sueño es ser una gran gimnasta y estar en las olimpiadas de gimnasia artística. Hubo una competencia interna acá en el club y pues no fue una competencia como tal, sino fue como para reforzar las habilidades y saber que era una competencia. Entré en el club Gymnastics 360 y decidí ingresar a este club porque es como un lugar muy lindo y tiene profesores muy buenos. Yo le diría a los niños que quieren practicar este deporte que el deporte es muy lindo y ojalá se animen y les guste. Una vez me pasó algo muy gracioso en un entrenamiento. Estaba con un profesor y nos tocaba viga. Me monté y al principio, o sea, estaba subiéndome, me iba a parar y me caí, me caí como cinco veces. Lo que me diferencia a mí de las demás gimnastas es que soy disciplinada y soy animada por hacer las cosas. Yo empecé a ver divertidos desde que ustedes fueron a mi colegio, Nuestra Señora de Fátima, y empezaron a hacer todos los retos. Desde ahí veo el programa todos los días. A mí me gusta mucho Divertidos y lo que más me gusta es la sección de Talentosos. Y como tal me gusta mucho el programa porque es divertido. Gracias amigos de Divertidos por ver el canal y espero se animen a practicar este hermoso deporte.